Hoy me encuentro con Robel Santos, sin duda es uno de los mejores jardineros que tiene nuestro país hoy. Robel, primero vamos a hablar un poco de la experiencia en Venezuela. ¿Cuánto te aportó? Bueno, te doy un saludo para todos los televidentes, todos los fanáticos que siguen el béisbol. Este, nada, existe una nueva experiencia en mi carrera deportiva. Siempre uno que va a una liga diferente siempre aprende algo diferente. Y siempre es bueno participar en esas lías, en niveles diferentes, en la cultura diferente, en el que hablamos el mismo idioma. Y creo que me aportó mucho, tanto en lo personal como en lo deportivo. Ahora llegas a esta post-temporada, una vez más con tus alazanes. ¿Cómo ves el equipo, tú eres uno de los peloteros más experimentados para seguir combatiendo en esta post-temporada? No, yo creo que el equipo lo veo, bueno, bastante bien. Bien cuestionado, muy motivado, con garras, tanto dentro del terreno, sabiendo el objetivo que representan estos juegos. Se notamos en el semifinal, es lo que realmente se acumula en todo el país. Toda la afición, todo el mundo sigue los juegos y realmente ellos están conscientes de eso. Y creo que va a ser un bonito play-off realmente para brindar a la afición y tanto a la fanaticada de Granma. Bueno, gracias por la oportunidad, Robles Santos. Volvemos la señal a Rodolfo. Gracias. Gracias.